El escepticismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad en realidad quiere decir una relación angustiosa entre la razón crítica y el contexto. Yo creo que acá tenemos la razón, acá hay razón, pero el contexto hay que modificarlo. Y en realidad yo difiero de acá, compañeros, porque no estamos en Salta por lo menos en una sociedad laica, estamos en una sociedad confesional. Ustedes acuérdense que el gobernador de la provincia, hombre vinculado a la Ocuday, como el ministro de Educación, Van Gaude, en Salta hay una ley de educación religiosa en la escuela. El 70% de los abogados del Poder Judicial de Salta son egresos de la Universidad Católica. Existe también una policía infantil y una gendarmería infantil. O sea, no es que no encontramos al rival, ahí está el rival, muchachos. Porque si no encontramos al rival, entonces hacemos una cosa de buena voluntad y sabemos que está todo bien dentro de esta reunión. Yo creo que hay que plantearse una batalla en regla. Y no son buenas las fechas, pero yo creo que entre 2010 y 2016 podemos plantearnos algunos objetivos, creo yo, de todo lo que estamos acá de acuerdo. En principio me parece que habría que generar convenios entre el INADI, el LGTB, con la universidad, con los diputados, con los concejales, con las asociaciones nacionales, para generar un gran debate, con esto hay un problema cultural en esta provincia. Político, cultural, de poder. Esto genera más problemas. Usted no sabe qué problemas se meten acá. Esto genera más problemas que tocar el interés económico. Salieron a pegatinas en todas las ciudades de Salta, papá y mamá. ¿Quiénes son? El Opus Dei, la iglesia católica, todas las asociaciones evangélicas, o muchas. Acá no está la iglesia metodista, evangélica, así que en general es así. Asentado sobre una base cultural que es lo que repite una parte importante de la ciudadanía y de la provincia. Por lo tanto, tener razón no da una táctica política. Yo diría entonces, me parece que hay que generar convenios, charlas, seminarios, debate con la universidad, si no es con el rector, por lo menos con decano, con cátedra, acá estaban los profesores de educación de género, en fin, generaron un gran revuelo. Yo creo que una propuesta interesante sería, si fuera posible un matrimonio acá en Salta, a ver qué pasa. Si algún se lo toma, algún juzgado, si no se lo toma, con un gran debate nacional. Porque si no hay un contexto nacional es muy difícil acá en la provincia. Yo no creo que no haya rival, creo que son muy poderosos los rivales. No salen los medios comunicacionales. Yo le digo, la justicia, el 70% de los abogados de la justicia santa son el deseo de la católica. Pensarán igual que nosotros los muchachos, ¿no? Y la mayoría son hijos de la vieja oligarquía, que hoy no tienen recursos, pero muchos están agilados en el poder judicial o asesores de los bancos más importantes que hacen negocios en la provincia. Por lo tanto, esto quería significar que hay que dar una batalla en reglas, que un plazo interesante podría ser, ya sé que los compañeros vienen luchando adelante, pero hasta el 2016, exigir toda una cantidad de cosas como el tema de la eliminación de la inconstitucionalidad de los edictos, en fin, una cantidad de cosas que pueden generar una gran movilización social, política, cultural, que instale en otro nivel en el bicentenario esta temática.